Mi preocupación es cómo la voy a llevar. Ya me dijeron que tengo que llamar a las ambulancias, pero las ambulancias están dando prioridad a sus empleados, a los doctores, a las enfermeras para llevarse a sus centros. Esta mañana vi que los pumacataris no están funcionando. Y no sé cómo la voy a llevar porque esto es vital, porque mi esposa si no hace diálisis va a morir. El pedido de familiares de enfermos renales con cáncer o enfermedades terminales es inminente debido a que no existe transporte para poder llevar a los enfermos hasta los centros de salud. Mi esposa hace tres veces a la semana durante cuatro horas, hace martes, hace jueves y hace sábado. Entonces mi preocupación es cómo la voy a llevar. La gobernación se comprometió a encontrar soluciones conjuntamente con las alcaldías de La Paz y El Alto para poder colaborar a los enfermos para su transporte desde sus hogares a los centros de salud. Podrían disponer una ambulancia para que puedan trasladar al hospital correspondiente que con seguridad debes conocerla. En ese sentido, lo que tiene que quedar claro es que no está suspendida la atención, tampoco solamente de emergencia. La asistencia a tratamiento de cualquier paciente es normal. Este martes se realizará una reunión en la Alcaldía de La Paz para coordinar entre el gobierno, gobernación y alcaldía para la mejora del transporte.